Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro, sean bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a enseñar una forma de duplicar los autos bastante, pero bastante fácil. La verdad es bastante ridículo hacer este truco, porque realmente es muy, muy fácil. Pero se los voy a enseñar para que lo puedan hacer y puedan divertirse con sus amigos, ¿ok? Lo que tienen que hacer simplemente es sacar uno de los autos y tienes que tener un amigo, tienes que invitar a un amigo. Tu amigo debe de poner un auto afuera para que a la hora de que tú salgas con tu auto no lo dejes salir por completo y tu amigo te debe de bajar de tu auto, como pueden ver aquí. A la hora que te baja, automáticamente, como pueden ver en el minimapa, aparece otro automóvil que es el que saqué ahorita. Como pueden ver, se duplica de una forma muy, muy ridícula. Este, es increíble. Este truco está muy, muy mamón, muy chistoso, aparte de todo. Como pueden ver, aquí ya está duplicado. Ahorita voy a esperar que mi amigo traiga el otro auto. O sea, no se laquea, no se, no nada, no sea, como puedes ver, se duplicó y podemos usar los dos automóviles fácilmente. No sé, la verdad, si lo puedas vender, no sé si lo puedas meter a tu garaje, creo que no se puede. Necesitas hacer el truco de meter el auto al garaje. Pero, pues aquí está para que juegues con tus amigos con el mismo carro o lo dupliques varias veces o qué sé yo, ¿no? Yo con esto me despido, espero les haya gustado este video. Si te gustó, no olvides dejar tu like. Suscríbete. Yo soy Alejandro y nos vemos en un próximo video. Bye. Es más, me arranco los dos. Luki no me arranca el lado. No, 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 no. Aguante, déjeme sacar a Klandro. Tienes que sacarlo. Ahí, quédate, güey. Ya te duplico. Ahora, ahora ven pa' acá, güey, vente pa' acá. Yo era como lo meto a mi garaje. No, ven, 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 primero ven, pégate aquí. Ven pa' acá, güey. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, güey? Oigan, ahora, ¿cómo lo meto a mi garaje? Pues ven, ven pa' acá, ¿dónde estás? Ven aquí. Ven aquí.